Estamos en el malecón de Nahua, provincia María Trinidad Sánchez, en el nordeste de la República Dominicana y esto está tremendo, hay una corriente bastante fuerte del mar, las olas del mar que están a mis espaldas y a mi derecha realmente el clima está un poco caluroso pero aquí el calor no se siente por la fuerza de las olas unas olas que están pues muy agresivas y bueno les estamos mostrando para que ustedes aprecie lo fuerte que está el mar, está nublado, es de tarde ya estamos en hora de la tarde y ya casi, casi, pues nos estamos despidiendo desde aquí para ir a Samaná ahora a la provincia de Santa Bárbara de Samaná, así que le dejo esta vista ahí a mi espalda de lo que es el malecón o más bien de lo que es el océano atlántico en su versión Nahua hemos estado en el océano atlántico en su versión Puerto Plata y en su versión Montecristi pero no habíamos estado, al menos grabando, su versión Nahua porque tuvimos una vez en Cabrera hace ya unos 10 años más o menos en la playa de Cabrera pero no tuvimos la oportunidad de grabar video porque en ese tiempo las redes sociales todavía no eran como lo son hoy que son parte esencial de la vida de las personas y de los seres humanos les dejo, me despido, se cuidan, se les quiere el licenciado Jorge Jiménez María, abogado técnico en seguridad social fanático de los Tigres del ICEI, del FC Barcelona y los San Antonio Spurs de los Boston Rexos y del presidente o el expresidente estadounidense Barack Obama Pásenla bien